Ray Conniff fue un músico estadounidense que bien parecía un artista latino. Al margen de los estilos más comerciales, Conniff consiguió con su orquesta de música glamorosa convertirse a un ídolo popular en nuestro continente. El director y arreglista grabó unas 100 producciones discográficas y dedicó buena parte de ellas a temas latinoamericanos, contribuyendo así a hacerlos más globales. Entre sus arreglos más famosos destaca Caballo Viejo, del venezolano Simón Díaz, que consideró a esta una de las mejores versiones que se han hecho de su canción. Además de su afinidad con la música de nuestro continente, Conniff también hizo otros arreglos relevantes en su carrera, como fue el tema de la banda sonora de la película Dr. Zhivago, lo cual le valió el Grammy en 1966. Por este y otros temas, Ray Conniff es un ídolo global de la música y el artífice de una sensación que nos traslada a una época que sin haberla vivido nos parece que fue feliz, porque así fue su música.